Hola, un cordial saludo y gracias por visitarnos. Hoy te presentamos esta bonita propiedad ubicada en Jarabacoa, provincia de La Vega, República Dominicana. Al final del video te dejamos otras recomendaciones que podrían interesarte. Gracias por ver el video. Si te gusta el video dale me gusta. ¡Suscríbete al canal! El precio y las formas de comunicarte con nosotros están en la caja de información. Si no te has suscrito recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Que la pases bien!